Se desarrolló en la maré un caso de maltrato animal y esto puede abrirse o puede abrir un debate. Ahí estamos observando un caballo, carguero, que está siendo azotado por el propietario. Aquí, ¿por qué digo abrir el debate? Porque sabemos que ya hay una ley que resguarda la integridad de los animales, pero también acá puede ser una cuestión generacional y también de costumbres, porque recordemos que tiempo atrás era el medio utilizado para carreteros, también para recicladores, esta forma de traslado. ¿Qué pasaba? Una de las vecinas del barrio San Roque de Lambaré se percató de cómo estaba siendo tratado el animal, a que vemos totalmente descuidado, debilitado y muy cansado aparentemente ya por el peso. Muy cansado y desnutrido, parece muy delgadito hasta. Sí. En Asunción, Mariana, vas a recordar que en 2014 aproximadamente se puso la prohibición de utilizar este tipo de medios de transporte y se entregó botocarros a los, digamos, a los carreteros. Esto no sé si ocurrió en la maré, pero sí hay que recordar que la Dirección de Defensa Animal que dispuso o trabajó en un proyecto de ley, ahora ya hay una ley que justamente resguarda la integridad de los animales y por eso es que se presta para el debate. Lo cierto es que el caballo fue retirado y ya fue puesto, digamos, a disposición de gente preparada para el cuidado y lo que sería poder recuperar la salud del animal. En la Fundación Maris Llorenz, ahí fue llevado el caballo. Así mismo la Fundación. Sí, esto fue en Lambaré. Y la familia, ¿cuál es la opción? Porque, como vos decís, por un lado es el maltrato animal y por el otro lado es el medio de subsistencia de la familia que recorría con el caballo buscando cosas para reciclar, ¿verdad? Este señor tiene un hijo enfermo y efectivamente, porque estuvimos averiguando ayer sobre el caso también, el vecindario lo respalda al señor porque dice que es un señor muy trabajador, muy honesto, que no roba y también los vecinos ayer se estaban pronunciando porque le sacaron su medio de trabajo a este vecino del barrio San Roque de Lambaré que con ese animal hacía lo que podía para costear los medicamentos de su hijo enfermo. Por eso se presta para el debate, a ver qué alternativas queda. Ahora, de repente, uno se imagina que debería dar algún apoyo de las autoridades municipales para poder compensar esto y también preservar al animal y también lo que sería la forma de ingreso de esta persona. Porque recordemos, ¿se acuerda la ley? Exactamente la ley, si no me equivoco, Iván 4840, es la que habla de la seguridad de los animales y esto incluso pone imposiciones de multas de entre, a ver, 10 y 500 millones de guaraníes, incluso hasta dos años de cárcel, de acuerdo a la situación. Pero como ya explicó Iván, se trata de un trabajador que no tenía otro medio de movilización y al final es lo que se puede observar. Según sus vecinos, es una muy buena persona el señor. Vengamos que una cosa, o sea, que la pobreza no debería justificar una violencia hacia un ser como es, un caballo. Una cosa no justifica la otra. Pero hay que decir que en este caso era un medio de transporte el que tenía el señor para recorrer la zona. Ahí están llevando, por ejemplo, veíamos Mariana, madera, pedazos de tronco, o sea, basura que vecinos desechan. Él llevaba con su carrito estirado por este caballo que ahora se encuentra incautado. Fue llevado primero a la comisaría 16 de Villa Policial Amaré y luego ya remitido a la fundación de Mari Llorens. Ojalá que el caballo sea muy feliz a donde vaya. Y ojalá también que le ayuden al señor a encontrar una solución. Eso, por sobre todo. Porque tampoco, a ver, si bien existe la ley, como decía, la pobreza no justifica el acto de violencia en contra del caballo. Porque el caballo pudo haber estado mejor cuidado, indefectiblemente. Pero también existe una situación de extrema necesidad en la familia en la cual también debería intervenir el Estado. Si el señor tiene un chico enfermo en su casa, ¿cuánto le ayuda al Estado para los medicamentos, para las internaciones, para la atención médica? Nosotros sabemos que la salud no es barata en nuestro país y que el Estado no te pone absolutamente nada. Uno diría una cuestión de humanidad por el trato hacia el caballo, pero también otra cuestión de humanidad sobre la situación del señor. La atención médica del niño y del señor. Interesante sería que se pronuncien las autoridades municipales, al menos de la maré, a ver si hay alguna solución que se pueda dar. Y quisimos saber qué pasa con el señor a partir de esta situación. Justamente fuimos a la comisaría de ICEI Central para conversar con el agente interviniente y mencionaba lo siguiente. Y que aparentemente por el estado físico mismo del animal ya no podía y el mismo le seguía dando latigazos para que siga avanzando. Y se fue en el lugar, acudió mi personal al lugar, se comunicó al agente fiscal de turno, quien dispuso que el animal sea trasladado hasta la Fundación Manny Jorans, a cargo de un veterinario verde de la Fundación de Bienestar Animal. No dispuso ninguna aprehensión, solamente que el animal sea rescatado. Y esa última parte es clave, no hay aprehensión, sino que el animal sea rescatado como también para la compensación del hecho ocurrido. ¡Gracias! ¡Gracias!